Y amigos pues nos encontramos en el maravilloso estado de Coahuila y vamos a hacer varias visitas, vamos a visitar algunas ciudades importantes de acá puntos turísticos, entre ellos un pueblo mágico para agregar a nuestra lista así que espero que les guste mucho, ya estamos aquí, hace calorcito y hoy precisamente inicia la primavera de 2021 así que pues vamos a recibirla con toda la buena vida, acompáñenos En el estado de Coahuila se encuentra un bello y cálido lugar que te deslumbrará con su calidez y belleza su nombre es Cuatro Ciénegas y ha sido nombrado ya Pueblo Mágico es una villa colonial rodeada por un área natural protegida que lleva el mismo nombre este sitio pertenece a uno de los 38 municipios del estado y se encuentra en la región centro del desierto de Coahuila aquí encontrarás diversidad de flora y fauna endémica cuenta con vellos manantiales y lagunas que tienen la peculiaridad de rodearse del desierto esta reserva de la biosfera te dejará encantado con su belleza definitivamente es un verdadero oasis en el desierto y es considerado como un ecosistema único y fascinante La primer parada de Jenny fueron las bellas y conocidas dunas de yeso arena tan blanca que casi podrías confundirla con nieve gracias a que hace millones de años las aguas del mar Tetis llegaban a este lado del mundo mezclándose con el silicio y sulfato de calcio hidratado que abundaban en este territorio pero al evaporarse todo ese océano dio como resultado estas rocas salinas en el mundo solo existen cuatro regiones con estas características una de ellas es esta, orgullosamente mexicana y amigos llegamos al primer punto que son las dunas de yeso ve nada más que belleza toda es una arena blanca puedes traerte algo para hacer un picnic no hay opción para comprar así que tienes que traer todas tus cosas listas bueno, está padrísimo te puedes llevar unas fotazas de aquí porque realmente para donde veas se ve súper, 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 súper bello nada más que belleza ¿cuánto tiene gas? pero mira, ha sido certificada el 17 de noviembre de 1994 con guardia de protección de flora y jauna estamos en un área que comprende 800 hectáreas y toda esta arena lo que tiene particular es que está hidratada entonces no hay manera de que se caliente desde el fondo si ustedes sumergen más los pies se siente más fría porque está guardando humedad cuando ustedes caminan por las superficies se empieza a sentir calientita pero en cualquier sombra que se encuentre por aquí que realmente no hay muchas pero hay unas palapitas para almorzar que ya les mostré entonces si ustedes pasan por ahí la arena inmediatamente cambia de temperatura de hecho ahorita se está sintiendo más tibia porque está más profundo aquí entonces bueno, pues ese efecto está padrísimo pero eso es que les recomiendo que no se pierdan esta experiencia de andar descalzos por aquí está muy, muy cómoda para caminarla de esta manera otra de las maravillas naturales de Cuatro Ciénegas es la Poza Azul que se encuentra a 9 kilómetros del pueblo y es el cuerpo de agua más representativo de la región con sus 5 metros de profundidad y alimentada de manantiales subterráneos quedarás deslumbrado por las vibrantes tonalidades celestes que se reflejan en su interior cada que el sol acaricia el agua y juega con los minerales distribuidos en su interior revelando azules zafiro hasta turquesas casi como si fuera una fuente de joyas líquidas chocando con los estromatolitos unas formaciones de aspecto rocoso y carbonoso producidas por cianobacterias el primer tipo de vida que hubo en la tierra y que hasta la fecha sigue siendo estudiada para comprender mejor el surgimiento de la misma aunque no está permitido sumergirse en la poza el simple hecho de admirarla tiene el poder místico de conectarte directamente con el origen mismo del universo la cabana que ustedes ven la parte azul y esta pequeña cabana en la parte superior izquierda son las que alimentan de agua esta poza y el flujo de agua viene de izquierda a derecha a lo contrario que está se pone el viento los que están en la parte superior viene una mancha azul al extremo derecho de la poza en una cabana de 3 metros de profundidad y el flujo se sigue para alimentación de otras pozas cuando se es como mojarrales y amigos pues ojalá les estés gustando el recorrido que tal habían visto un color así la verdad es que es muy parecido un poco al recorrido que se hace para Puebla las lagunas de Erchica, las minas si no han visto este video se los vamos a dejar por aquí en la descripción realmente es un recorrido muy parecido pero definitivamente es único especialmente por ejemplo por la luna de yeso que es única en su tipo no hay otra en el país pues este lugar está rodeado de 6 cadenas de cerros y realmente vale muchísimo la pena no van a tener señal en una parte del recorrido así que prevenganse manden todos sus mensajes traigan mucha batería en el celular porque la van a necesitar la verdad es que cada lugarcito tiene un espectáculo muy muy padre y pues bueno el de estos son los colores maravillosos que tiene la pequeña formación de acuosa seguimos adelante si quieres ver como está el marco está en cuatro géneros en este pequeño rinconcito de México está todo el archivo más activo y vivo todavía del planeta pues nostalgia mil muchachos esto es como las minas de puebla si no han visto el video se los vamos a dejar se parece muchísimo y está hermosísimo creo que es un poco más grande acá rentan kayaks no te puedes meter al agua pero no puedes meter las manos esto si es como nos decía el guía un oasis en el desierto tuvieron que pasar muchas cosas muchos años para que esto se formara en medio de un clima tan desértico como es Coahuila entonces la verdad es que es un espectáculo hermoso hay también renta de caballos de bicicletas entonces vengamos de por acá que tienen de frente alrededor de 750 metros y ahorita unos 6 metros de profundidad y las temperaturas son constantes que siguen desde los 22 hasta los 34 grados la última parada fue el viñedo Vinos Vitali empresa que se estableció en 1949 a manos del señor Nicolás Ferriño Lander conocida por el vino Sangre de Cristo pero el mayor de sus hijos decidió hacer realidad su sueño que sigue en manos de su hijo Sergio y es por cuestiones personales y debido a que ninguno de sus hijos se estableció en el municipio la bodega permaneció cerrada durante 20 años no fue hasta 7 años después que este creador de bebidas decidió abandonar la seguridad de un empleo en Monterrey y emprendió el regreso para hacerse cargo de este enigmático y satisfactorio trabajo Vinos Vitali una experiencia que no se puede perder al visitar cuatro ciénegas pues entre el pasado y el presente la casa productora de vino está dispuesta para dar lo mejor de ambos mundos dentro de cada uno de nosotros existe el poder más grande con el que se dotó al ser humano el poder de ser feliz a veces buscamos la felicidad en el exterior sin recordar que encontrarla dentro de uno mismo es difícil pero encontrarla afuera es imposible cada circunstancia que se nos presenta nos da la oportunidad única de mejorarnos hay que ver con alegría cada obstáculo que se nos cruza enfrente y agradecer por podernos fortalecer con dicha experiencia en lugar de victimizarnos y culpar a otros por ese momento de desdicha actualmente nuestra especie está experimentando una etapa difícil en la que el carácter y la inteligencia son virtudes secundarias en la mente del común y ya ni hablemos de la fuerza física la lectura y el arte que son incluso consideradas como pérdida de tiempo para algunos hoy nuestra misión es hacerte entender que una vida difícil no es mala si sabes ver como un reto cada desafío que se presenta entendamos que nuestra única esperanza de salvar el mundo es dejar una generación cada vez más fuerte fuerte en todo sentido o de lo contrario como decía el célebre novelista ruso Fyodor Dostoyevsky la tolerancia llegará a tal nivel que las personas inteligentes tendrán prohibido pensar para no ofender a los imbéciles y bueno amigos de Tequila Aventura del día de hoy terminamos en esta última parada que son los viñedos ojalá que les haya gustado mucho otros cínegas Coahuila y pues que nos sigan en todas las redes sociales ya saben suscribirse activar la campanita dejando sus comentarios que les haya gustado las experiencias ya saben aquí estamos para atenderles nosotros somos Cultura Travel espíritu aventurero apagado ¡Gracias!